El rollo de la escuela Muy buenas mis queridos hermanos, ¿no? Continuando un poco con las ideas que venimos tratando Ya entramos en calor con el tema anterior Espero ya les haya gustado De todas maneras, si hay más dudas con el asunto de los tatuajes Les recomiendo muchísimo ponerse en contacto conmigo dentro de la escuela Yo voy a abrir una pequeña sección Puede ser dentro del rollo de la escuela O puede ser dentro del Instagram de la escuela Que se va a llamar prácticas del antiguo cercano oriente Vamos a hablar de varias Incluyendo la circuncisión, los tatuajes, las prácticas de hechicería Vamos a hablar de esos temas Tomar en cuenta cuál es su origen y cuál es su finalidad Ahora quiero hablar de un tema que de hecho no está tan lejos de este asunto Biblia y mitología ¿Ok? Y algunos dirían No, la Biblia no es un mito Ok, en eso estamos claros El problema es cuando la Biblia usa un mito para manifestar una idea ¿Qué? No hermano, no me puede decir eso Si puedo por el hecho de que es una realidad bíblica La Biblia tiene dos intenciones fundamentales Dar principios espirituales Y la segunda, corregir teologías La Biblia es un libro Perdón Que podríamos decir Que su finalidad puntual Trasciende el tiempo Porque los principios espirituales Son eternos Y porque corregir una teología es algo que se necesita inclusive hoy en día Voy a corregir varias teologías ¿Ok? A lo largo de mis cursos lo hago de hecho Pero una de las ideas teológicas que más noto Que está pésimamente representada Por lo menos en los programas de estudio En las opiniones pastorales, en devocionales Y eso es la idea De que la Biblia no puede acercarse a una cultura para explicar una idea ¿Cómo así? Cuando la Biblia toma un tema como la creación Y utiliza seis días No es un capricho de Dios No es que Hermano, Dios estableció seis días listos Usted no tiene que discutir No, hermano Hay un motivo por el cual Dios Establece seis días de la creación ¿Ok? Según el relato del Enuma Elish Que es el génesis o la creación Según los babilonios Según los mesopotámicos Hubo seis generaciones de dioses Hasta que nace Marduk Que es el dios que representa el orden Que toma sus armas de guerra Se enfrenta a Tiamat Que representa el caos Y acaba con ello Y pone todo en orden Y crea con su cadáver la creación Esa es la idea del Enuma Elish De todas maneras pronto vamos a tener una presentación Aquí en la Escuela de Alejandría Llamada el Génesis y el Enuma Elish Le va a dar mi querido hermano y amigo Luis Quiñones Román Ahora bien Con esto me está diciendo Bueno, no, no La Biblia realmente no tiene la misma idea Es porque hay una relación según usted Porque para el autor bíblico Dios no necesitó Que nacieran seis tipos de dioses Uno más pequeño que el otro Otro más pequeño que el otro Pero por fin uno fuerte Con las ganas de poner orden No, sino que Dios le tomó En vez de seis generaciones de dioses Seis días Poner todo a funcionar de vuelta Ya había caos en la Biblia Génesis 1.2 habla Pero la tierra llegó a estar en caos y vacío En el caos y vacío Tohu babo hu En el caos y el vacío Y había tiniebla Y había oscuridad Y había agua Hay un caos El caos primigenio Del que hablan todas las mitologías Los egipcios Los griegos Los todos Y la realidad es Que Dios decide poner en orden A funcionar esto Pero para ponerlo a funcionar Le tomó seis días En la opinión del autor bíblico El elemento del enuma elis Está vigente Sí, hubo un caos Pero no fueron seis dioses Los que tuvieron que ir teniendo hijos Para generar el orden Sino que Dios Más bien En seis días Puso orden Ok Poniendo una preeminencia Del Dios bíblico Usando el elemento mitológico Otro elemento mitológico La montaña de él Resulta que cuando llegamos Al capítulo dos del Génesis Vemos alguna referencia indirecta En Ezequiel veintiocho Vemos otra referencia indirecta En Isaías catorce Y unos dirán Ah, claro Son elementos que hablan de Lucifer Ojo No Esos textos no hablan de Lucifer Pero eso puede ser tema Para otro rollo Inclusive para el rollo De las batallas de Yahvé Yo voy a explicar ese punto Sin embargo Estas dos ideas Y varios salmos Apuntan a una montaña Donde habita Dios Esa montaña tiene ríos Ok Estos ríos Y más adelante Voy a hablar De estas ideas Más adelante En el siguiente rollo de la escuela Estos ríos Vierten a todo el mundo Y llenan de agua la tierra En Génesis 2 Parte de la misma idea De Edén Surgía un manantial Que regaba toda la tierra Se dividía en cuatro causas En cuatro ríos La idea Es mitológica De hecho tiene su origen Tanto en Mesopotamia Como en Canaán En Canaán El dios Él El padre de los dioses Tiene su carpa Su tienda Él no tiene un templo Sino una tienda En la cima de una montaña De donde surgen dos manantiales Entonces Cuando el autor bíblico Nuevamente Ve la mitología cananea Dice Vamos a corregir eso Bueno No eran dos ríos Eran cuatro Y cada río Proporcionaba algo distinto Uno proporcionaba oro Los otros eran los que Dividían la tierra fértil De Mesopotamia De hecho la palabra Mesopotamia Significa en griego Entre dos ríos Que son el río Tigris Y el río Eufrates Y todavía existen esos ríos De hecho son Básicamente un mapeo Que vamos a tener En todo el texto bíblico Porque inclusive En el libro de Apocalipsis Se habla de ese río El río Eufrates Es una realidad Bíblica Que cuando se utilizan Elementos mitológicos No se está Necesariamente Diciendo que la Biblia Es un mito Más bien la Biblia Está aprobando el mito Para explicar la misma idea Porque la misma idea Conecta Otra idea Que está dentro De la narrativa bíblica Es la idea De los dioses del viento Los dioses del viento No son bíblicos Tienen su origen En la mitología mesopotámica Algunos son demonios De hecho Y a lo largo Del texto bíblico Vemos que hay Cuatro vientos De la tierra Que generalmente Destruyen la tierra En la antigua Sumeria Bueno en la antigua Babilonia En realidad Sumeria Los acadios Los babilónicos El área Se apunta constantemente A que existían Una serie de demonios Del viento Deidades del viento En realidad Como lo es Lilitu De donde surge La famosa Lili Pasuzu Seguro quienes han visto La película El exorcista Les suena este Este demonio Son deidades de los vientos Dios trae tormentos Básicamente Para gente Que se dedica a la agricultura Es un problema Una tormenta Es una sequía Va a traer Una ventisca Una tempestad Que causa estragos Entonces claro Vemos a lo largo Del texto bíblico Por ejemplo En proverbios Que dice que Dios Ató los vientos En sus puños Porque tiene poder Sobre estas criaturas Él las somete Una idea Que aunque está tomando El elemento mitológico Y aprobándolo Lo coloca debajo De la autoridad bíblica De la autoridad de Dios Otra idea Que también podría Estar vinculada Fuertemente Es La idea De que El mundo Es una especie De ser vivo Por ejemplo Tenemos el famoso caso Del vehemot El vehemot Es una criatura Mitológica Dentro de la narrativa bíblica Que está en el libro De Job Que cuando uno Lo ve en el libro De Enoch Como conexión Se da cuenta Que él es masculino El leviatán Es femenino Y el vehemot Representa la tierra Y el leviatán Representa el mar Ahora Cuando se habla Por ejemplo De que La tierra se sacude Se tambalea Ellos están hablando De terremotos Claro Para nosotros Hoy en día Sabemos a qué Se deben los terremotos Los terremotos Se deben al movimiento De las placas tectónicas Pero en aquella época Ellos pensaban Que los terremotos Eran producidos Porque el vehemot Se movía En las entrañas De la tierra Y movía todo Lo desbalanceaba Esta idea Aunque mitológica Lo que está tratando Es de explicar Un concepto Aprobando La idea mitológica Pero al mismo tiempo Diciendo Bueno Hay algo aquí La tierra es un ser vivo Es algo que todo el mundo sabe Todo el planeta tierra Tiene vida Entonces No es una idea Estrafalaria Tiene sentido Para lo que ellos Están tratando de comprender Otra idea también Que está en el libro de Hopi Está por ejemplo En el éxodo Es la idea De la manifestación De los dioses Los dioses En la antigua Canaan La mayoría Se manifestaban en tormentas De hecho Baal Es un dios De la tormenta Y bueno Si comparamos Con la manifestación De Sinaí Las mismas características Tuenos Rayos Y nuarrones Para finalizar Esta reflexión Que de verdad No la quiero extender Aunque el tema Podría ser muy largo Es muy interesante Es que Muchas veces Cuando la Biblia Hace utilidad del mito No necesariamente Está diciendo Que la Biblia Es una mentira No necesariamente Mito es una ficción Que de hecho Mito no es una ficción Mito es simplemente Un relato Que se alimenta De elementos Vamos a decir No histórico Comprobables Pero La idea Crucial Del relato Es real Espiritualmente Todas estas criaturas existen Todas escriten Espiritualmente Pero no hay una forma De comprobarlo Históricamente Solo tenemos la arqueología Para entender Como ellos veían El mundo Y como Dios Permitió que a nosotros Llegara Ese concepto Si algo muy bonito Aprendí yo Con el libro de No Que lo voy a compartir En el rollo De las batallas de Yahvé Entre muchas otras cosas Es que Así la tierra No sea Vegemó Y Vegemó No esté en el fondo De la tierra Maquiándose La idea que Dios Le está transmitiendo A Job Es Esa criatura Está dominada Por mí La tierra No se hará pedazos Porque yo la controlo ¿Ok? Muchas gracias Por escucharme En esta reflexión El rollo De la escuela El rollo De la escuela En la escuela De Alejandría Un programa Donde estamos Siempre dispuestos A dar solución A tus inquietudes De este día Porque hablamos español Y podemos profundizar De manera sencilla Y escueta En cada tema Mostrando el punto de vista De la palabra de Dios Que también toma en cuenta El punto de vista Del hombre A través de los tiempos Este es El rollo De la escuela Que te puede tomar Un momento Pero tiene fines eternos El rollo De la escuela Regálanos un like Suscríbete A nuestro canal Entérate cada vez Que subimos contenido Y compártelo En tus redes Adiós Adiós Adiós